La Tierra Un troncodrino. Si alguien desea bajarlo, bajamos a tomarse la foto. ¿Alguien quiere bajarlo? ¿Alguien quiere bajarlo? ¿Alguien quiere bajarlo? Se abre su boca. ¿Qué hay uno? ¿Está bueno? Esos son caimanes, ¿no? Sí, tengo entendido que sí. No tan cerca, porque vuelan. No vuelan los cocodrilos. No tan cerca. ¿Pero se puede bajar? No, no, no. Se va a bajar, dice. ¿Alguien quiere bajar? Es de utilería, no se mueve. Oye, no se mueve, ha de ser de cera. ¿Ya olió la cerveza? ¿Ya olió la cerveza? ¿Vámonos? ¿Ya se me dio otro? ¿Dónde está? Ah, ya está, de veras. Ahí está, mira. Ahí está, mira. ¿Ya está moviendo, mira? Este ya se me dio. Ahí viene. Ahí, ahí está. Ahí está la orilla. ¿Lo viene? Ajá. Ya lo vi. Qué bueno que ya no lo pudieron ver. ¿Los huecos tomados? Sí, la llegan tarde. Vamos a llevarnos uno. Una lancha para ti. ¿Vieron los cien? Sí. ¿Los huecos tomados? Sí. ¿Los huecos tomados? 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 En los 80 se vienen salvando unos 2 o 3 o 4. ¡Gracias por ver el video!